Porque seguimos trabajando por el progreso de la región Lima, el gobernador Ricardo Chavarría llegó hasta el distrito 27 de noviembre en la provincia de Huaral, donde inspeccionó el inicio de la construcción de la trocha carrozable en el tramo Carac-Huamparac-Jucul. Esta obra comprenderá en una primera etapa 7 kilómetros de carretera e impulsará la productividad en el sector agrícola y turístico. Dando inicio a esta obra que es tan importante, una carretera para mejorar la agricultura, lógicamente también el turismo. Quiero que esto que se está iniciando debe culminarse, ese es el objetivo, y de acá dentro de unos meses vendremos a inaugurar. La viabilidad de esta obra permitirá interconectar las provincias de Huaral y Huahura, en un trabajo mancomunado. La actual gestión regional apoyará con maquinaria pesada y la municipalidad distrital dotará con combustible. Asimismo, la comunidad colaborará con labores complementarias. 7 kilómetros es la primera etapa. La máquina nos han dado por 3 meses. Como municipio estamos aportando lo que es combustible, mantenimiento. La presidenta de la comunidad de Carac, Hilda de Goyar, y el regidor del distrito 27 de noviembre, Agustín Muñoz, se mostraron agradecidos con la construcción de la vía de comunicación que beneficiará a los comuneros. Agradecerle por estar aquí con nosotros presente y también querer su apoyo, pues, ¿no? Para que siquiera él deja un recuerdo para toda la vida de nosotros. Estoy muy contento porque se está haciendo una obra en el distrito. Francamente, contento porque el señor gobernador regional está presente. En presencia de la población, la primera autoridad regional entregó 1.500 mascarillas a la municipalidad local para que sean distribuidas con tal de prevenir el contagio de la pandemia del coronavirus. ¡Gracias por ver el video!